Si tú quieres estudiar Medicina, estoy segura que este video te va a encantar, ya que te voy a decir las 10 mejores universidades privadas en México para estudiar Medicina de acuerdo a los resultados obtenidos en el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas o el ENAR, que es el medio por el que se determina qué estudiantes pueden cursar una especialidad. Y además de decirte estas universidades, también te voy a decir el costo de cada una de estas por semestre y por toda la carrera. Así que te invito a que te quedes todo el video si quieres saber cuál es la mejor universidad para estudiar actualmente en México privada y que además más del 80% de los estudiantes que presentan el ENAR son seleccionados. Hola a todos, yo soy Jimena Villagómez y en este canal me dedico a hacer videos sobre mi vida universitaria y foránea sobre becas que he encontrado tanto en México como en el extranjero y cosas que más que nada son útiles para cualquier estudiante. Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, ya que estoy segura que el contenido que hago te va a servir muchísimo. También si te agrada este video, te invito a que le des un like. Y este video la verdad es que va a ser súper interesante porque ya hasta me sorprendí con los resultados de la universidad que quedaba en el lugar número uno, de los costos y de varias universidades que la verdad no me esperaba que tuvieran resultados tan buenos en el ENAR. Y si tú no sabes, el ENAR o el examen nacional de aspirantes a residencias médicas es un examen que se les hace a los egresados de la licenciatura en médico cirujano para determinar si pueden obtener un lugar para cursar su especialidad, ya sea si quieren ser cirujanos, oftalmólogos o cualquier especialidad, pues en México es necesario hacer este examen para poder acceder a esta. Decidí basarme en el ENAR ya que creo que es una manera muy buena de clasificar a las universidades, pues además de que no es un ranking como de una revista o algo así, pues obviamente los resultados son más contundentes y son pues más confiables. Es una de las carreras más demandadas y si tú quieres hacer una especialidad, pues obviamente el lugar para acceder a esta va a estar muchísimo más competido. También algo que se me olvidaba mencionar es que este ranking, a diferencia del pasado que hice sobre las 10 universidades más caras de México, si no lo has visto pues te lo dejo aquí arriba porque la revista también está muy interesante, en los lugares de estas universidades no están determinados por qué tan caras son o el costo, más bien están determinados por el porcentaje de alumnos que aprobaron en el ENAR y que pues pudieron acceder a la especialidad. Entonces, esto quiere decir que el décimo lugar pues es el que menos tasa de aprobación tuvo y el primer lugar pues será en el que más estudiantes pudieron acceder a la especialidad. Y la duración que tomaremos en cuenta pues para calcular los costos y que sea igual en todas las universidades será de 12 semestres, que es lo que dura la licenciatura en médico, cirujano y partero aquí en México. Así que comencemos con el ranking. Y el décimo lugar es para la Universidad Autónoma de Guadalajara o UAC. Esta universidad pues está en Guadalajara, Jalisco y es el campus que voy a tomar en cuenta. Para el caso de esta universidad aplicaron 1.803 estudiantes y fueron seleccionados 349. Esto quiere decir que aproximadamente el 19% pudo obtener un lugar y el costo por semestre para estudiar en esta universidad es de 85.000 pesos. Esto quiere decir que si cursas toda tu carrera en esta universidad el total sería de 1.020.000 pesos mexicanos. Y el noveno lugar pertenece a la Universidad de Montemorelos que se encuentra en el estado de Nuevo León. Para el caso de esta universidad aplicaron a LENAR 97 estudiantes y únicamente fueron seleccionados 21. Esto quiere decir que aproximadamente el 21% pudo obtener un lugar. El costo de estudiar en esta universidad por semestre es de 126.894. Y si quieres estudiar toda tu carrera en esta universidad el total sería de 1.522.798 pesos mexicanos. El octavo lugar pertenece a la Universidad de Anáhuac Campus Querétaro. Para el caso de esta universidad aplicaron 51 estudiantes y únicamente fueron seleccionados 13. Esto quiere decir que aproximadamente el 25% obtuvo un lugar, es decir un cuarto de toda la generación. Y el costo por semestre de estudiar en esta universidad es de 92.000 pesos mexicanos. Por lo que si quieres estudiar toda tu carrera en la Universidad de Anáhuac Campus Querétaro el total sería de 1.004.000 pesos mexicanos. El séptimo lugar pertenece también a la Universidad de Anáhuac pero en este caso el Campus Tamaulipas. La verdad a mí me sacó mucho de onda que el Campus Querétaro estuviera más abajo que el Campus de Tamaulipas. Y además también es súper raro porque el Campus de Tamaulipas es mucho más barato que el de Querétaro. Entonces pues podrías tener una mejor calidad educativa por menos costo. Para el caso de la Universidad de Anáhuac Campus Tamaulipas únicamente aplicaron a entrenar 15 estudiantes y fueron seleccionados 5. Por lo tanto el porcentaje de estudiantes que pudo obtener un lugar fue de 33%. El costo por semestre de estudiar en esta universidad es de 61.956 pesos mexicanos. Y si quisieras hacer toda tu licenciatura en esta universidad el total sería de 743.580. El sexto lugar pertenece a la Universidad Lazayé Campus Ciudad de México. En esta universidad aplicaron 396 estudiantes y fueron seleccionados 138. Esto quiere decir que el 34% de las personas que presentaron el examen pudo obtener un lugar. Y el costo por semestre en esta universidad varía un poco ya que el costo de los primeros semestres es más caro que el costo de los últimos. Del primer al octavo semestre tiene un costo de 122.851. Y del noveno al doceavo semestre tiene un costo de 69.123. Creo que este costo varía más porque pues como ustedes saben los últimos semestres ya son de rotaciones médicas y cosas así. Entonces yo creo que por eso la cuota es más baja en el caso de la Universidad Lazayé. Por lo que si quieres estudiar toda la licenciatura en la Universidad Lazayé y ya tomando en cuenta los dos costos de los diferentes semestres el total sería de 1.259.300 pesos mexicanos. Para el caso de la Universidad de Monterrey aplicaron 269 estudiantes y fueron seleccionados 98. Esto quiere decir que aproximadamente el 36% obtuvo un lugar. El costo por semestre de estudiar en la Universidad de Monterrey es de 124.370 pesos mexicanos. Y pues si quieres estudiar toda tu carrera en esta universidad el total sería de 1.492.440 pesos mexicanos. Después sigue una universidad que francamente yo no conocía y me sorprendió bastante que estuviera dentro de los primeros lugares. Y también otra cosa que la verdad me sorprendió muchísimo es que el costo de esta universidad es muchísimo más bajo que el de la mayoría de las universidades que pues están en este ranking. Porque estás pagando por una muy buena educación pero pues no estás pagando demasiado. Entonces es una excelente opción también para que la consideres. E inclusive está también muy por encima de varias universidades públicas muy conocidas. De hecho la mayoría de las universidades que están en este ranking superan por muchísimo a la mayoría de las universidades públicas. Entonces para el caso de la Universidad Maristar de Mérida aplicaron 67 personas y fueron seleccionadas 26. Esto quiere decir que el 38% pudo obtener un lugar en el que salida. Y el costo por semestre la verdad es que aún sigo en shock es de $42.750 pues básicamente es una tercera parte de lo que pagarías por ejemplo en Nintendo de Monterrey o algo así pues para que lo tomes también en cuenta. Y el costo total por estudiar en esta universidad sería de $530.000 pesos mexicanos. La verdad es que sería una súper buena inversión te lo puedo asegurar. Después tenemos al tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. En este caso aplicaron 241 estudiantes y únicamente fueron seleccionados 95. Esto quiere decir que el 39% obtuvo un lugar y el costo por semestre es de $138.300 pesos mexicanos. El costo total por estudiar en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey sería de $1.659.000 pesos mexicanos. O sea ya es más de $1.500.000 de pesos. Después seguiría el tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México que tuvo pues mejores resultados que el Campus Monterrey. Eso también me sorprendió bastante ya que yo en lo personal creía que el Campus Monterrey pues era el mejor para estudiar medicina. Pero pues ya vimos que en realidad ocupó el tercer lugar de los tres campus en los que se oferta la licenciatura en médico cirujano. Para el caso de Ciudad de México aplicaron 45 personas y fueron seleccionadas 19. Esto quiere decir que el 42% pudo obtener un lugar. El costo por semestre en el caso de Ciudad de México es de $132.700 pesos mexicanos. Y si quisieras hacer toda tu licenciatura en el Campus de Ciudad de México sería un total de $1.592.400 pesos mexicanos. Y al parecer el mejor campus para estudiar medicina de acuerdo a los resultados del ENARM es el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Esto está muy raro ya que el Campus de Guadalajara en realidad es el más nuevo y es el que ha tenido la licenciatura en médico cirujano pues por menos tiempo de los tres. Para el caso de Guadalajara aplicaron 37 estudiantes al ENARM y fueron seleccionados 28. Esto quiere decir que el 75% pudo obtener un lugar. Y el costo por semestre de estudiar en el Campus de Guadalajara es de $135.200 pesos mexicanos. Y el costo total de los dos semestres sería de $1.622.400 pesos mexicanos. Entonces ya poniéndolo así en perspectiva, para el caso del Tecnológico de Monterrey, pues el mejor campus para estudiar medicina de teoría Guadalajara. El más barato sería Ciudad de México y pues Monterrey obtuvo el último lugar y pues es el más caro. Entonces ya está súper raro. Muy bien y el primer lugar es para la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Para el caso de esta universidad aplicaron 29 personas el examen del ENARM y fueron seleccionadas 24. Esto quiere decir que el 82% pudo obtener un lugar en el ENARM. La verdad es que esto está súper interesante porque además la Universidad Panamericana ha ocupado el primer lugar en el ENARM por creo que más de 5 años. Y la verdad estuve viendo un poco de su modelo educativo y todo esto y creo que está muy bien, está súper completo. Y también algo que me llamó muchísimo la atención es que puedes hacer tus rotaciones clínicas en el extranjero. Por ejemplo, para el caso de Canadá puedes irte a hospitales en Toronto o en Vancouver. En Estados Unidos puedes elegir entre Miami, Chicago o Boston. En Alemania puedes irte a Berlín. Y también tienen la opción de que te vayas a Israel, ya sea a la ciudad de Jerusalén o a Tel Aviv. Y pues obviamente también te puedes ir a España. A las ciudades de Madrid, Valencia, Barcelona o Pamplona. Entonces la verdad es que las oportunidades que tendrías aquí son súper buenas. Y además leí que muchos de sus egresados en realidad laboran en el extranjero o están haciendo su especialidad en el extranjero. Lamentablemente pues el costo de esta universidad es el más elevado de todas. Ya que el costo por semestre es de $141,622 pesos mexicanos. Y el costo de estudiar toda tu licenciatura en esta universidad sería de $1,699,464 pesos mexicanos. Entonces aquí también ya superamos el millón y medio de pesos. Y también algo a tomar en cuenta para el caso de esta universidad es que el proceso de admisión es mucho más complicado. Ya que solo aceptan a un número muy pequeño de aspirantes. Pues porque quieren darles la atención más personalizada y así. Entonces si quieres acceder a la universidad panamericana pues tendrías que estudiar bastante. Muy bien y esas fueron todas las universidades. La verdad es que la mayoría de estas universidades sobrepasan los resultados de las universidades públicas. Como la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Metropolitana, etc. Entonces yo creo que si tú quieres estudiar medicina. La verdad es que yo creo que valdría muchísimo la pena que puedes buscar una beca o estudiar en una universidad privada. Porque pues la calidad educativa se cambia bastante. Que por ejemplo hay opciones que no son tan caras como la mayoría. Como la Universidad de Mérida. La verdad es que es una super buena opción. No es cara. Y ha tenido excelentes resultados. También algo que me gustaría recordarles es que obviamente todo depende del estudiante. No depende de la universidad. Y pues depende de si aprovechas las oportunidades que te dan. De si en realidad aprovechas las clases que estás tomando. Pues obviamente también si te vas a la UNAM pero aprovechas muchísimo todo el contenido que te dan. Pues no dudo que puedas obtener un lugar para hacer tu especialidad. Así que esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden regalarme un like. Y suscribirse si es que no lo han hecho. Así que los veo en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.